categoría. Entonces lo ideal sería que vos esa categoría la traigas desde la base de datos. Vamos a conseguir por ejemplo el 1 que sería la categoría para una leche, el lácteo. Entonces yo necesito conseguir primero a la leche. Va a la leche, digo a la categoría lácteo. Para eso voy a usar el servicio de DaoCate. DaoCate, control espacio, punto y ustedes van a ver que puedo usar los métodos. El headHall que habíamos configurado en los vídeos anteriores o el findById, el que encontraba por ID. Tengo que pasarle el ID de la categoría que yo quiero obtener de la base de datos. En este caso voy a mandar a buscar el 1 porque es el que necesito. Entonces mandarle el ID, él te va a devolver todo el objeto categoría. Como te va a devolver todo un objeto, acuérdense, este método devuelve un objeto como lo sé yo. Porque acá dice, en la interfaz está declarado que va a devolver una categoría. Entonces estoy seguro que va a devolver una categoría. Entonces acá me creo tranquilamente un objeto como ustedes lo crearían. Categoría, como verán acá sale error, presionan control espacio y ya está. Categoría viene del mismo modelo, models, paquete models. Y acá lo vamos a poner cate obtenida. ¿Sí? Este va a ser la categoría obtenida, la categoría con el ID 1. Lo estoy guardando. ¿Vieron? Estoy usando el servicio de encontrar por ID. Obtengo la categoría y lo estoy guardando en un objeto. ¿Perfecto? Ahora, yo le pregunto a producto. ¿Qué le voy a mandar yo a producto? ¿Qué le voy a mandar? Está bien, ya tiene el nombre, tiene el precio, pero le falta una categoría. En este caso es una categoría que viene desde la base de datos. Entonces vamos a mandar este objeto. Porque es algo que estaba desde la base de datos. Yo lo traje, entonces ahora para el nuevo objeto que voy a crear, lo asocio con ese valor. ¿Vieron? Solamente le mandan el objeto nada más. Listo. Ahí está, ya tiene el producto. Tiene nombre, precio y una categoría que viene desde la base de datos y que tiene el ID 1. ¿Bien? Es lo ideal. Tendrían que traer esa categoría desde la base de datos, no otro. ¿Sí? Ahora, se entiende entonces. Tienen que traer a la categoría de la base de datos. O capaz, insertar una nueva categoría y traer esa categoría para luego asignarle a este objeto, producto, producto o P. Le pongamos P nuevo, ¿sí? P nuevo, le digo. Bueno, P nuevo. Ahí está. Ahora, como ya tenés el producto asociado a una categoría que viene desde la base de datos, listo. Vamos a usar los servicios de DoutProt. Pero vamos a usar el método que estábamos viendo en este video. Punto. Insert. Ahí está. Ahora, el insert lo que te dice acá es que tenés que mandarle un producto. Bueno, sería tan sencillo como mandarle P nuevo. Le mandas todo el objeto tal cual y el insert tiene que ser capaz ya de insertarlo en la base de datos. Ahora, está bien, lo va a insertar, pero ¿cómo estamos seguros nosotros que esto es realmente así o que se insertó correctamente? Lo que podríamos hacer es directamente hacer un for each, for, for each. Y vamos a recorrer, en este caso, vamos a obtener todos los productos. Una vez insertado, vamos a obtener todos los productos. Para eso llamo a DoutProt. Acuérdense que DoutProt, ¿qué tiene? Tiene todo esto método. El headHall, conseguir todo, encontrar por ID y el insert. Así que voy a usar el headHall, que me devuelve una lista de productos. Entonces aquí voy a usar el servicio DoutProt y voy a llamar a headHall. Obténeme la lista de producto de la base de datos. Para corroborar, ¿sí? Si realmente ese P nuevo se insertó, que sería la leche. O creo que ya tenemos leche, ¿sí? Acá, veamos aquí en producto. No, era yogurt el otro. Si no me equivoco era yogurt. Bien, yogurt, ¿sí? Bueno, acá, la lista esta que te vuelve es una lista de producto. Entonces acá tendría que decir producto. Y cada producto para mí se va a llamar P. Y luego para mostrar la información vamos a hacer un CISO y vamos a imprimir la P o P.toString. Como quieran, P o P.toString. Perfecto, ahí hemos guardado. Ahora sí llegó la hora de probar. Obtenemos la categoría de la base de datos. Creamos un objeto como lo crearían ustedes normalmente. Le pasamos esa categoría que viene de la base de datos, todo el objeto, todo, ¿sí? Y luego lo insertamos. Fíjense que para usar los servicios de producto yo uso dauprot. Para usar los servicios de categoría uso daupcate, ¿sí? Fíjense que ahí están llamando a los servicios. Los servicios son esos métodos, el insert, el gestal, el encontrar por ID. Ustedes pueden utilizarlo cuando ustedes consideren. Y bueno, llegó la hora de probar, así que vamos a probar. Vamos a ejecutar este código. Vamos a ver qué nos sale por la consola. Y vamos a ver si hay éxito y si hay que corregir algo. Bien, perfecto. Miren ahí. Bueno, estas son todas las consultas que se hicieron a la base de datos. Pero en sí lo que importa es el resultado. Acá está el for, el for each que hicimos. Dice que tenés ahora un ID, un ID, tres ID, o tres productos. El yogur, el lomo y la leche, ¿sí? Y fíjate que la leche, ¿con qué categoría fue insertada la base de datos? Con la categoría número uno. Vamos a corroborar en la base de datos si eso es cierto. Aquí no se ve mucho cambio, pero vamos a actualizar de vuelta en examinar. Y perfecto, ahí está. Tiene el ID 3 porque es autoincremental. Acuérdense, si es autoincremental. Aquí yo no mando el ID. Para ese producto nuevo no mando el ID. No se manda el ID. ¿Sí? Solamente se manda la otra información. Como el nombre, precio. Y la categoría asociada. Fíjense que ya automáticamente lo asoció. Porque la base de datos ya sabe que está relacionada, ¿sí? Con esta categoría que yo traje de la base de datos. Como este es algo de la base de datos, un objeto de la base de datos, yo al mandarle a este producto y asociarlo con ese objeto ya automáticamente lo reconoce. Che, mira, este producto va a estar asociado con tal categoría de la base de datos. Cuando lo mandan ya automáticamente se asocia. Ya está asociado ya. Por eso ustedes pueden ver ahí que se asoció uno. ¿Sí? Con uno. Solo. No hizo nada. ¿Sí? Ahora como pueden ver, si yo presioné en uno me va a llevar a la tabla de categorías y va a decir, mira, E1 es lácteo. Bien. Entonces ya saben cómo hacer un insert. ¿Sí? En este caso para producto. ¿Pueden hacer lo mismo con categoría? Y sí, pueden insertar categorías. ¿Cómo sería eso? Y bueno, sería tanto. Miren, yo voy a modificar este el de... Bueno, vamos a hacer lo mismo. Rápido. Para este sería más sencillo porque categoría no depende de nada. Así que vamos a decir un método void que se llama insert. También lo vamos a llamar insert. Porque este es categoría. ¿Sí? Estoy en la interfaz. En este caso, si yo quiero insertar una categoría, sería categoría. ¿Sí? E categoría. Y sería, bueno, categoría o cate, como quieran llamarlo. Yo le voy a poner categoría. O categoría nueva, como quieran. Vamos a la implementación. Guarden. Y van a ver que da un error aquí. Aquí, bueno, tenemos que insertar. También. Vamos a copiar el código aquí o robarnos el código del insert de aquí. Voy a copiarlo. Lo voy a pegar aquí. Y ahí está. Aquí sería mandarle solamente esta variable categoría. Y listo. Va a persistir una categoría nueva. Ahora, tengan cuidado aquí. Si llegan a ejecutar esto, se va a insertar otro producto leche con 70 y, bueno, asociado a esta categoría, ¿no? Tengan muy en cuenta eso. Yo, en mi caso, lo voy a poner esto en comentario porque si lo llego a ejecutar va a ser lo mismo. ¿Sí? Va a insertar. En mi caso no quiero. Solamente quiero probar. A ver. Entonces, como voy a insertar una categoría, primero, ¿necesito el servicio de categoría? Sí. Voy a crear un objeto categoría. Sí. Uno nuevo. Categoría. Le voy a poner catenuevo. Sí. New. Y voy a llamar al constructor categoría. El único que tienen es el que recibe solamente la descripción. ¿Por qué? Porque es lo que tienen las categorías. Las categorías solamente tienen ID y descripción. Entonces, como el ID no se manda, solamente queda descripción. Por eso ese constructor me está pidiendo solamente la descripción. Y no se. Carne. Vamos a poner verduras. Ahí está. Es un string. ¿Sí? Ahora, queremos que se guarde en la base de datos. Perfecto. Podemos hacer llamar a DAO. Al servicio DAO.KT. DAO.Dato puse. DAO.KT. DAO.KT. punto insert. Y vamos a insertar categoría nueva. Perfecto. Ahí está. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Vamos a ver. Dice que guardemos. Ok. Y vamos a ver. Bueno. Capaz que no vean nada aquí. Fíjense. Ahí está el insert que se hizo. Insertar dentro de categorías. Pero no vemos nada porque no hicimos un for. Ustedes podrían hacer un for como este. Pero para recorrer las categorías. ¿Sí? DAO.KT. Casea categoría. Y bueno. Recorrerla nada más. Vamos a ver en la base de datos y actualizar la vez. Presionamos aquí en examinar o F5. Y ahí está. Verduras. Se insertó tranquilamente. ¿Vieron? Para una tabla que es independiente como categoría. Es solamente insertar el objeto. Pero es como si fuera una tabla relacionada como producto. Esto sí tienen que tener cuidado. Primero tienen que obtener esa categoría para relacionarla con el producto. Y luego recién mandar el producto. ¿Estamos bien? Porque eso es obligatorio y lo tienen que hacer. ¿Bien? Bueno. Pero con esta forma ya pueden insertar objeto en la categoría. Ya sea un objeto que esté relacionado. Por ejemplo, producto con categoría. O sea, a un objeto así tranquilo o independiente. Que no esté relacionado con nada. ¿Bien? Como categoría. Lo pueden hacer. Lo pueden probar. Dense en cuenta. Esto yo lo puse en comentarios. Porque acuérdense que si yo ejecutaba de vuelta esto. Se iba a insertar un producto de vuelta. Y no era la idea. ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso cuando hacen el insert. Porque yo ejecuto, ejecuto. Se va insertando, insertando. ¿Sí? Pero bueno. Estos servicios los pueden usar cuando ustedes quieran. En los otros main también yo lo iba usando o no. Si lo necesitaba, lo usaba. Si lo creaba y luego usaba los métodos. ¿Estamos bien? Lo podrían usar en el momento que ustedes quieran. Bien. Eso sería todo para este video.